Música Bien insegura, acaban de pasar muchísimas cosas en mi familia que me tienen toda espantada, toda asustada Bueno aparentemente, bueno ahorita aquí en Moela pues sí, en nuestra parte del estado si hay más inseguridad La situación es insegura, yo creo que se vive, todo el mundo vive con cierta inseguridad y esa es la situación Aquí no se ha visto pues nada de, pues nada productivo pues porque está de veras que sí está muy feo Se debe a varios factores, por falta de economía, políticas y todo esto El comercio se ve afectado Pues un 5 Deprobado Deprobado, ajá Yo creo que el 5 Yo creo que no le podría dar una calificación de decir, ay pues qué bueno está trabajando, qué malo Yo creo que si el gobierno realmente actuara pues que hubiera honestidad, que hubiera trabajo, que hubiera Pues eso se vería y no nada más aquí en cualquier lado Lo que sea 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 lo que